... Partieron Optimus en la delantera, segundo Chetano. En la tercera ubicación Puerta de Londres, cuarto Milmas, quinto grabado en el corazón. En la sexta ubicación Don Francis, curva de los 900, séptimo Sandor Mare, octavo Chinchepituco, noveno Don Javi. En la décima ubicación Rey Fantasma, un décimo por fuera se ubica Guamini. En las últimas ubicaciones quedan Diva del Tigre, Prometheus, Chowran. Están entrando a tierra derecha. Chetano en la delantera, le ventaja sobre Sandor Mare y tercero Optimus. La cuarta ubicación Puerta de Londres, quinto Milmas, sexto por fuera grabado en el corazón. En la séptima ubicación más abierto, Guamini pasaron los 400, Sandor Mare y a corta distancia. Le ventaja para Chetano, segundo Sandor Mare y tercero por fuera Milmas, cuarto, óptimo, quinto Diva del Tigre, sexto Don Francis, sexto Puerta de Londres, octavo por fuera Guamini, noveno grabado en el corazón. 200 metros finales, Milmas pasando al primer lugar, segundo queda Optimus, tercero Chetano, cuarto Diva del Tigre, quinto Don Francis, sexto Sandor Mare y Milmas mantiene el primer lugar Pescuezo, ventaja sobre Optimus. Está a corta distancia, sigo con cabeza de ventaja y gana Milmas, óptimo, tercero Chetano, cuarto Don Francis. La quinta ubicación Diva del Tigre, después viene Chowran, Chinchepituco, Sandor Mare, Puerta de Londres, Don Javi, grabado en el corazón, Guamini, las últimas ubicaciones quedan, Prometheus, Rey Fantasma. Guamini pasaron los 400, Sandor Mare y a corta distancia, leve ventaja para Chetano, segundo Sandor Mare, tercero por fuera Milmas, cuarto, óptimo, quinto Diva del Tigre, sexto Don Francis, sexto Puerta de Londres, octavo por fuera Guamini, noveno grabado en el corazón, 200 metros finales, Milmas pasando al primer lugar, segundo queda óptimo, tercero Chetano, cuarto Diva del Tigre, quinto Don Francis, sexto Sandor Mare. Milmas mantiene el primer lugar Pescuezo, ventaja sobre óptimo, está a corta distancia, sigo con cabeza de ventaja y gana Milmas, óptimo, tercero Chetano, cuarto Don Francis. La quinta ubicación Diva del Tigre, después viene Chowran, Chinchepituco, Sandor Mare, Puerta de Londres, Don Javi, grabado en el corazón, Guamini, las últimas ubicaciones quedan, Prometheus, Rey Fantasma.